Luego de 35 vías de navegación, 57 tripulantes del buque pesquero Echicen Marú, propiedad de la empresa Pesantara, resultaron positivos por COVID-19, según confirmó el gobierno de Tierra del Fuego en el sur de Argentina. La aparición de síntomas compatibles con el virus obligó al capitán a tomar rumbo hacia el puerto de la ciudad de Ushuaia, donde el Comité Operativo de Emergencia activó el protocolo. Las autoridades sanitarias aún desconocen el origen del contagio. El buque tiene un total de 61 tripulantes a bordo. De esos 57 que se hace el hisopado, dan 57 positivos si contamos los 7 primeros, digamos, ¿no? O sea que algunos de esos dieron negativos, entonces en los que dieron negativos se decidió hacer un test cuantitativo que se hace para determinar anticuerpos, para saber si esas personas que eran negativas habían tenido la enfermedad. Y esos resultados de inmunoglobulina, de anticuerpos, dan positivos. A partir de ahí, bueno, se considera que todo el barco tiene o ha pasado por una situación de COVID en uno u otro momento. De acuerdo con el testimonio de los tripulantes, los síntomas fueron variados. Había compañeros que tenían fiebre, dolor muscular, algunos tenían problemas digestivos, fue generalizado, pérdida del olfato y pérdida del sabor. Algunos presentaban síntomas de mucho dolor de cuerpo, cansancio, agitación, problema para respirar, ¿no? Como que se agitaban al caminar, así, como que llegaba un momento en que necesitaban oxígeno, así. Según confirmó la empresa Pesantar a medios locales, el gobierno de Tierra del Fuego y los propios tripulantes, se cumplieron los protocolos antes del embarque. Hicimos el protocolo que nos pide la provincia de Tierra del Fuego para ingresar. Hicimos el protocolo que hace mi provincia para salir. Hicimos el protocolo que tenemos que hacer en Buenos Aires, antes de salir de Buenos Aires. Hicieron el hisopado en Buenos Aires, antes de viajar para acá. Realizamos la cuarentena, tal cual dice el protocolo, en una habitación individual sin contacto con nadie. El Comité Operativo de Emergencia, integrado por epidemiólogos y profesionales de la salud, se encuentra abocado a determinar el nexo epidemiológico para poder establecer cómo se contagió la tripulación. Hipótesis, nosotros hemos presentado un documento al Ministerio de Salud de la Nación, donde hay más de 10 hipótesis, porque al no ser la medicina o la ciencia exacta, es muy difícil aseverar qué es lo que pasó. Uno sí, con los anticuerpos, va aproximando el tiempo de evolución que tuvo esa infección, pero podemos decir entre 7 y 10 días o más de 10, entre 10 y 20 días. Digamos, esta es la mayor aproximación que podemos hacer por anticuerpos. Las autoridades de la empresa preferieron no hacer declaraciones a CNN, hasta tanto los expertos epidemiólogos puedan determinar la cadena de contagio. Para CNN, Belén Martínez, Ushuaia, Argentina.